Es la integración del conocimiento donde los chicos de los diferentes niveles, desde nivel inicial, nivel primario, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, hay una serie, un pupurrí de temas, digamos, que ellos están interesados y con la guía de los docentes y los dos padres pudieron llevar a cabo y hacer esto que es la exposición de sus trabajos. Bien, profe, buen día. ¿Cómo se preparan los chicos? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo se van comprometiendo con la Feria de Ciencias? Nosotros venimos a colaborar justamente con el Departamento de Coordinación, todos los trabajos han sido excelentes, más que nada hay temas que hay que resaltar, por ejemplo el tema del bullying, que hay un conocimiento muy particular y los chicos están con láminas, maquetas, así inclusive hay padres que están consultando sobre este tema. Respecto a contaminación ambiental, señales de tránsito, o sea, son temas varios de interés, digamos, para toda la familia y justamente para la institución también. ¿Participa todo el establecimiento en todos los turnos? Sí, el turno mañana, que es primaria y nivel inicial. El secundario tiene otra fecha porque tienen otros intereses y otros temas de otro nivel, por supuesto. Cuando uno dice que está relacionado con la integración, ¿qué preguntan los chicos? ¿Cómo se van interiorizando de esto? Nos hacemos, o sea, llegamos a esa pregunta porque integramos todas las áreas. En este momento está el área de ciencias tecnológicas, ciencias naturales, ciencias sociales, por eso se llama integración del conocimiento, donde todas las áreas están involucradas en los diferentes temas. ¿Qué cantidad de alumnos participaron? 180 chicos. Bien, ¿cuánta cantidad? Bien, 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 de todos los niveles y es masiva la participación y el interés de los padres también. Y desde ya, por supuesto, el agradecimiento a todas las familias que han participado, al instituto, que siempre, y a los docentes que están dispuestos a trabajar.